¿Me escucháis? ¿Sí? Sí, se escucha. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, de hacer las presentaciones, quería hacer mención especial de la ilusión que tenemos aquí todos en Barcelona, porque por primera vez, después de más de un año y medio, nos reunimos en nuestra sede aquí en la Gran Vía. Espero que sea ya el inicio de una nueva etapa ya de podernos ver y hacer encuentros y conferencias aquí en la sala. Por lo cual, deseo mucho éxito en esta nueva etapa de aparte. Está muy bonita. Estáis todos invitados a venir a Barcelona cuando podáis tener encuentros aquí con nosotros. Dicho esto, para mí es un honor presentar a Miguel Rivera, nuestro presidente. que nos va a hablar sobre la historia de la Torre de Arteaga, ese castillo en Estalla, que tiene una larga historia, incluido la presencia de Eugenio de Montijo y todo a su familia. Dicho esto, cedo la palabra a Miguel y adelante. Gracias a todos por vuestra asistencia y a ti, Juan, por tus amables palabras. Vamos a empezar la... Miguel, necesitamos que nos dejes compartir. Sí, ahí voy. Seguridad. Compartir pantalla. Permitir que se... Fíjate. Compartir pantalla. Mira a ver si puedes. Es que no sé por qué no me deja ahora. Ahora. Perfecto. Gracias. Pues, desde siempre me había intrigado el por qué una torre de las llamadas torres banderizas vascas se había convertido desde su desde su inicio en una construcción bastante tosca que incluso ya en sus últimos antes de la reconstrucción se había convertido en una especie de casa de labranza como como Juan de Montijo pues la había la había reconvertido en en este magnífico edificio ¿no? De estilo de estilo francés. Realmente estudiando todas las generaciones he visto que sí ininterrumpidamente esta esta propiedad ha ido pasando de padres a hijos a veces por línea femenina a veces por línea masculina pero de una manera directa sin ninguna interrupción a lo largo de más de 20 generaciones. El las torres estas banderizas se sitúan en un contexto de de una época de mucho conflicto en el País Vasco el País Vasco sufrió unos 300 años de las llamadas guerras de bandos ¿no? O sea había como clanes familiares que se agrupaban en varias familias dominadas por lo que llamaban los parientes mayores o los jaunchos y estaban todos constantemente enfrentadas entre ellos a veces por asuntos menimios o territoriales o de cualquier otra índole ¿no? Situándola geográficamente esto se puede quitar ahora sí la torre de Arteaga está en la provincia de Vizcaya ¿se puede quitar esta banda? ¿qué parece? Mira Elena que te lo mire un momentito creo que es por usar dos pantallas no sé si estoy usando dos o una claro estamos proyectando a la vez no te preocupes para los que estamos aquí pues nos acostumbramos los que no sé si los que están proyectando lo verán pero es un tema de usar dos pantallas y entonces es pero si y si alejo la pantalla no no si alejos el proyector ahora mismo no sabría ayudarte si quieres es que me pasó a mí en una conferencia que di que usé dos pantallas y pedía que la cambiase a veces desaparece ahora ha desaparecido a ver si bueno concretamente está situada en la comarca de Busturialdea en la zona del estuario de Urdaibay que es una zona de un paraje declarado de interés natural protegido y donde desemboca el río Oca está muy cerca de Guernica es una zona de marismas en lo que en lo que antiguamente era lo que llamaban la anteiglesia de Aicaute de Arteaga este es el escudo de los señores de Vizcaya los señores de Vizcaya también estaban aparentados con con estas familias y tenemos noticia de de todas estas historias y estas crónicas a través de las de los escritos de Fernán Pérez de Ayala en el siglo XIV y Lope García de Salazar ya en el siglo XV que fueron los dos historiadores de este de este periodo que ya digo dura son 300 años de litigios de guerras entre entre los vascos una época muy muy conflictiva las familias vascas se agrupaban en dos en dos bandos principales los oñacinos y los gamboínos si tiene noticia de este este nombre de oñacinos y gamboínos porque por lo visto en una en una procesión el inicio de los conflictos fue de lo más tonto llevaban un filio enorme y entonces los los que fueron después gamboínos lo querían llevar a nivel era como una como era como un como un un altar portátil y lo querían llevar a nivel del hombro que era el o sea que es como una deformación de gamboa y los oñacinos por lo contrario que eran más comodones lo querían llevar a nivel abajo que eran oñás por esto se hicieron las dos las dos bandas los gamboínos o agramonteses que eran partidarios del rey de navarra y a los oñacinos o beamonteses que fueron más bien partidarios del rey de castilla los gamboínos agrupaban las familias gamboa guevara vendaño ayala murga y los oñacinos a los mendoza a los loyola a los lazcano a los mújica a los butrón a los al azar o a los calleja y los calleja era porque vivían en una calleja y eran más partidarios de Pedro el cruel Pedro primero esto es el escudo de los gamboa en rentería la familia ayala muy importante en esto en el en el bando en el bando gamboino este era el hijo del historiador Pedro Pedro López de Ayala que también fue historiador el escudo de los Ayala este es el palacio Ayala que también empezó como una torre banderiza que se ve detrás y fueron añadiendo algún cuerpo en forma de palacio una torre banderiza típica tenía una forma más o menos cuadrangular tenía unos tres pisos la planta inferior era para caballos ganado y la primera planta y la segunda planta eran para vivienda y pues tener armas soldados un poco de guardia solía estar rodeada de una muralla con cuatro torres en cada esquina esta sería la típica torre torre banderiza de los Mendoza en Álava que debía ser muy parecida a la torre Arteaga en su inicio porque la torre Arteaga bueno la destruyeron la reconstruían pasó varias épocas así con muchas vicisitudes pero bueno esta era la típica torre banderiza torre cuadrada de tres plantas y luego la la muralla con las torres redondas en cada esquina este es el palacio burga que también la torre banderiza que también luego lo construyeron en forma del tipo palacio y aquí vemos representado una el corregidor Gonzalo Moro reúne a los dos bandos e intenta pacificarlos los gamboinos y los oñacinos pero ya digo esto sería 1394 pero era gente muy complicada muy muy levantisca y la verdad es que creaba muchos problemas sobre todo con los con los ciudadanos con las ciudades con Vitoria con Bilbao o sea claro los los ciudadanos los que viven en las ciudades no querían mantener sus también sus derechos y claro estas familias nobles pues siempre se sobrepasaban y la verdad es que les complicaban mucho la vida esto es la misma escena que está en Sevilla en el parque de María Luisa luego ya con el tiempo los estatutos vascos se fueron ya agrupando se fueron ya unificando en el Estatuto de Guernica como ya en épocas más recientes la familia Arteaga tiene su origen en la familia Vendaño Vendaño significa lugar de arándanos Arteaga significa lugar de la encina tienen un origen estos apellidos un origen como muy de botánico y como ya he dicho tenemos noticia de ellos a través de López de García de Salazar con su libro Las vinandanzas de fortunas y Fernández Pérez de Ayala con sus crónicas en la familia Vendaño estaba su origen es en una aldea cercana a Vitoria que se llama San Martín de Vendaño este sería el escudo primitivo de los Vendaño que luego ya con unas modificaciones con los calderos de los Lara y con unos dragones añadidos es el que formará el escudo Arteaga pero en el origen es como el inicio de la familia Arteaga pero a través de los Vendaño este es la iglesia de San Martín de Vendaño que aún se conserva muy antigua el siglo XII y bien entonces como he dicho la familia Vendaño la primera noticia que tenemos en el año 168 que nace Martín Pérez de Vendaño en San Martín de Vendaño este señor este noble era hijo de Pedro Ladrón de Guevara que era el conde de Oñate y de María Sánchez de Salcedo que era la hija del quinto señor de Ayala se casó con María de Galdácano y tuvieron un hijo que era Pedro Martínez de Vendaño y Galdácano que debido a la inversión que tenían los habitantes de Vitoria con los Avendaño los masacraron a toda la familia y gracias a un AIA se llevó a Pedro Martínez de Avendaño se lo llevó a Ratia y lo salvó porque no quedó aniquilaron a toda la familia este fue llegó a ser llegó a ser Arcipreste de Álava y con Juana Sánchez de Zurbano que era nieta del conde Don Sancho señor de Vizcaya tuvieron a Ioannes Pérez de Avendaño y Zurbano que era se casó con Juana Pérez de Aramayona que era hijo de Pedro Ortiz el viejo segundo señor de Aramayona los señorías de Aramayona se convirtió en condado ya con con los Butrón eran descendientes de los de los reyes de Navarro en 1350 en 1250 perdón nace Pedro Ortiz de Avendaño de Aramayona y hereda Aramayona por su tío Pedro el hermano de su madre tenía una hermana María Ruiz de Avendaño y Aramayona que se casó con Ruiz Pérez de Ayala que era tío abuelo del historiador que he comentado antes Fernando Pérez de Ayala por lo visto había otra hermana llamada Mayor de Avendaño que se casó con Gómez González de Butrón que era del castillo de Butrón que veremos a posteriori Pedro Ortiz de Avendaño se casó con María de Gautegui de Arteaga entonces aquí es cuando se integra alguna forma de lo que era la torre Arteaga con la familia Vendaño o sea a partir de aquí y luego posteriormente ya como cambian los apellidos entre padres e hijos al final adoptan el Arteaga a cabo de unas generaciones María de Gautegui de Arteaga era hija de Martín Roy de Gautegui con lo que se unieron los patrimonios de Arteaga de Gautegui y Mújica que era una región que estaba un poco más al sur de estos nació Furtado o Furtón primero García de Avendaño ya vemos que los apellidos los cambiaban y otro hermano que fue Martín Ruiz de Avendaño que se casó con Mencia de Guevara Martín Ruiz de Avendaño y Mencia de Guevara fueron los tutores de otra de Nuño Núñez de Lara y Díaz de Aro que era el señor de Vizcaya que también tenía parentesco con ellos y fueron sus tutores este niño que era el señor de Lara con tres años de edad muere en 1651 y la hermana de Nuño Juana Núñez de Lara será la que heredará el señorío de Vizcaya esta Juana Núñez de Lara será la esposa del pello de Trastamara era el hermano de Enrique que el que sea Enrique II de Trastamara el iniciador de la dinastía de Trastamara Juan de Avendaño hereda la casa de Urquizo o sea otro territorio donde un familiar e intenta mediar entre Pedro I y Don Tello que también estaban claro Pedro I era el hijo del rey y Alfonso XI el justiciero tuvo diez hijos con 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 su con su amante y entonces claro había un siempre como una rivalidad entre los hermanos entre los medio hermanos con Pedro con el rey Juana de Ventaño de Guevara tenía un carácter bastante como muy complicado porque incluso cuentan que en una en una en una en una especie de justa con Don Tello de Trastamara y el caballo de Trastamara tenía que saltar por unos por encima de unos jabalís hizo un reuse y entonces el Juan Juan de Ventaño cogió el caballo de Tello y saltó sin problema con lo cual luego se jactó se enzarzar en una en una pelea Juan de Ventaño y Don Tello Don Tello mata a Juan de Ventaño y lo tiró por encima del palacio de de los Aventaño con lo cual ya denota el talante de toda esta familia su hermano Juan de San Juan de Aventaño Guevara tuvo con un mayor González de Tobar tuvo un hijo que fue marino que fue luchó contra Pedro I de Aragón fue a la isla de Lanzarote tuvo una hija con la princesa Ico con la reina de Lanzarote o sea que era una familia como muy muy aventurera esto digamos a nivel local pero están involucrados las guerras fraticidas entre Pedro I el Cruel que tenían parentesco y el que será Enrique II de Trastamara entonces los los bandos se 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 unan a uno o otro bando y están en constante constante guerras no aquí está la zona de Urquizu donde donde muere muere el Aventaño esto es la Vitoria en época en la época donde los habitantes de Vitoria también aniquilaron a los Aventaño y descendientes de este de este Juan de San Juan de Aventaño fueron los estaban involucrados también con los comuneros de en épocas de Carlos V aquí vemos el célebre cuadro de Padilla Bravo y Maldonado siendo justiciados Pedro Ortiz de Aventaño que es asesinado por su primo Juan de Aventaño y de Guevara tenía tres hermanos más que era Juan Galín de Aventaño que se toma el apellido Mújica se retira a los territorios de Mújica María de Aventaño que se casa con Sancho Ortiz de Zamudio que era otro territorio y Fortún segundo García de Arteaga que ya sale el apellido de Arteaga que remodela la torre de Arteaga es un edificio que se fue remodelando poco a poco se fue fortificando y este es Fortún segundo García de Arteaga este es muerto por Pedro I el Cruel porque eran partidarios de Enrique del medio hermano otro el hijo de Fortún segundo será Martín Roy de Arteaga que fue preboste de Berneo Guernica y Onda Roa gracias ya a que que había favorecido a Enrique segundo de Trastamara y se casó con Sánchez de Bendaño y tuvo a Fortún tercero García de Bendaño que este que se casó dos veces con María Manrique y con Inés de Botrón y entonces este ya empieza a utilizar como escudo en el campo de Gules la banda de oro engolada con cabezas de dragones y los dos calderos de la casa de Lara es curioso porque este campo de Gules vanta de oro engolada con dos cabezas de dragones es el mismo del guión de Castilla este es el caso torre de Urgoiti también vinculada a toda esta zona la torre malpíbe que hago de Zamudio de la hermana que se casó con el Zamudio y este es el castillo de Buitrón es un castillo muy bonito de los que se conservan que inicialmente fue una torre banderiza también lo que pasa que claro en el siglo XIX le añadieron tantas cosas que casi la maquillaron tanto que no recuerda nada lo que es una torre banderiza que sería la torre cuadrada en medio y luego las cuatro torres redondas en cada en cada flanco con la muralla correspondiente la familia Buitrón el escudo tenían en los Buitrones que eran unos artilugios de pesca se llamaba Buitrón porque tenían esto utilizaban como en el emblema familiar este es el escudo en el castillo de Buitrón con los Buitrones otro hay margen siento que se ve así con esto pero causas ajenas al este es Pedro I el cruel de Castilla hijo de Alfonso XI el justiciero que como he dicho Alfonso XI tuvo con María de Portugal con la reina tuvo a Pedro I de Castilla que fue el último rey de la casa de Borgoña y luego con su amante Leonor de Guzmán tuvo 10 hijos como ya sí porque encima no era ni el primogénito de la serie pero bueno Enrique fue el que en serio porque murió debió morir joven Pedro morían jóvenes en aquella época Enrique II será el que esta imagen de Pedro más atorante Pedro I tenía el doblón de 35 maravedíes era Tello de Castilla el hermanastro el medio hermano que también el que mató al avendaño su sepulcro tiene una una estatua en Guernica y trasladaron sus restos desde Palencia a Guernica el príncipe negro porque ya digo aparte del marco de las guerras tradicidas entre Pedro I y Enrique II involucraban a los reyes de Europa porque estamos en el periodo de la guerra de los 100 años entre los Plantagenet y los Valois entonces Inglaterra tenía territorios en Francia que justo tocaban en la zona de Borgoña de Burdeos perdón que tocaba a Navarra y entonces había mucha mucho mucho linde y Pedro I ofreció al príncipe negro al hijo de Eduardo III de Inglaterra tierras si le ayudaba a conseguir pues vencer a su hermano que no lo conseguirá pero bueno que sea Enrique II ¿no? yo te imagino al príncipe negro su tumba en la catedral de Canterbury y bueno en la batalla de Montiel el 14 de marzo de 1369 hay la guerra fraticida ¿no? entre las tropas de Pedro I y las de Enrique II entonces interviene Bertrand Dukesclen que era un mercenario francés que con su célebre frase en Iquito ni pongo rey pero yo con mi señor coge a Pedro el cruel y Enrique II lo apuñala impunemente o sea que yo y entonces ya es declarado rey de Castilla y bueno entonces favorece a los a los a los a los a la vendaño este es su su cornado ya emite moneda pues ya está enterrado en el en el sepulcro de la capilla de de Toledo creo que es siguiendo con con esta familia tiene lugar la batalla de rentería entre entre los primos entre el hijo de Juan Galíndez de Juan Galíndez de Avendaño el que es Mújica el que ha heredado los territorios de Mújica y 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 un fortún tercero fortún tercero es hecho prisionero por Juan Alonso el señor de Mújica que ya digo era que era primo suyo o sea que no se da igual que fueran hermanos primos y no los intereses eran primordiales antes que el parentesco claro había un fue un combate desigual la batalla de la batalla de la batalla la batalla la batalla la batalla de de Mújica tenían dos mil hombres pero bueno es hecho prisionero pero al final se organizan y en retería hicieron un crucero que aún se mantiene que es en recuerdo de aquella batalla entre familiar es un guerrero de la época Fortun III García de Arteaga es el que fortifica la casa torre de Arteaga con un foso le hace un elevadizo la dota de una gran puerta de herraje le hace construir una muralla de dos metros de grosor coronada cubra al menos casi seis metros de altura en los cuatro ángulos hace torreones dotados de culebrinas es decir le da ya un aspecto más imponente una vez acabadas las obras los Arteaga le dan otra vez a los Mújica y los vencen en cortez V quedan empatados en guerras hijo de Juan de Fortun III será Martín Ruiz de Arteaga que se casará con Isabel de Gamboa con otro gamboino de la familia de los gamboinos Isabel de Gamboa era hija de Juan de Gamboa que fue alcalde de Fuenterrabía y defendió Fuenterrabía frente a las tropas francesas que apoyaban a Juan Álabel Traneja entonces Juan de Gamboa apoyaba a la que será Isabel la Católica había luchado por el trono de Castilla estaba entre Juan Álabel Traneja y Isabel de Castilla entonces Juan de Gamboa apoya a Isabel de Castilla defendiendo Fuenterrabía frente al ataque francés y le nombrarán caballerizo mayor de los reyes católicos y alcalde de Fuenterrabía entonces se casa con Isabel de Gamboa se casa con Martín Murri de Ortega y tienen a Juan de Artega y de Gamboa que se casará con Leonor Cabrero de Paternoy una tía tatarabuela mía del siglo XVI y Leonor Cabrero de Paternoy pertenecía a la familia de los era sobrina del camarero del consejero de Fernando el Católico y que fue el que este es el escudo de los Cabrero con los iglesias de Paternoy y tal eran señores de IASO por eso tenían corona de señor fueron noblecidos por Alfonso V el magnánimo aquí Juan Cabrero fue el que más influyó con Fernando el Católico para que Colón hiciera el viaje a América los reyes católicos no lo tenían nada claro daban largas a Colón y bueno él lo vio claro y como tenía un contacto muy estrecho con Fernando el Católico pues lo acabó convenciendo y entonces pues también económicamente porque era un hombre que tenía mucho patrimonio y ayudó a que Colón pues hiciera el viaje a América a lo que pensaban que eran las Indias pero bueno aquí está Colón llegando a América aquí llegando contraendo los indios y seguramente los cabreros fueron la primera familia española que tuvo tierras en América llegaron a tener una tenencia de 700 indios y y además por los paternoi o el ciprés de paternoi el bisabuelo de Leonor Cabrero fue padrino de Fernando el Católico es una familia que tuvo un contacto muy estrecho estaban emparentados tres veces con un Aragón por los paternoi por los caballería y por y por una cabrero que se casó con José de Aragón con un tratare nieto de Fernando el Católico o sea que una familia que luego y luego también bueno la descendencia troncará con todas las casas vocales españolas ya digo era el tío camarero de Fernando el Católico fue albacea testamentario de este testamento de Fernando el Católico lo que pasa es que murió antes y no pudo ejercer de albacea y su mujer era se llamaba María Pérez de Cortés fuera madre Isabel la Católica aquí hay un documento firmado por Isabel la Católica y Juan Cabrero participaron en la conquista de Granada incluso antes fue corregidor Juan Cabrero fue corregidor de Lorca antes de que las tropas entraran entraron desde Murcia hasta Granada entraron por Murcia tenían en Zaragoza y en los terrenos de Martín Cabrero se hizo la cartuja baja que es la cartuja de la Concepción es una cartuja muy bonita de estilo de nacimiento de estilo barroco por dentro también tenían dinero los Cabrero para la construcción del Canal Imperial de Aragón en época de Carlos V Lasco Cabrero estaba casado con la nieta del Duque de Ijar que también luego los Ijar son Alba y eran familia de los Villahermosa los Villahermosa tenían el palacio que actualmente en Madrid es el Museo Thyssen también tenía en Zaragoza el palacio de Pedrola que es un palacio muy bonito barroco en Mozota este no está tan bien conservado tenía otro palacio que se unía con la iglesia en fin bueno el hijo Fernando de Arteaga Cabrero se casa todas estas enlaces matrimoniales se pactan en la Torre Arteaga o sea la Torre Arteaga es el escenario de los enlaces matrimoniales que se irán sucediendo generación tras generación yo digo como pasan de una mujer a un hombre el apellido se pierde pero siempre se hacen en la Torre Arteaga esta es Catalina Fernando de Arteaga Fernando de Arteaga Cabrero era hijado de Fernando el Católico esto llevaba el nombre de Fernando se casa con Catalina Suárez de Mendoza y Jiménez de Cisneros Catalina era hija del conde de Coruña era tataranita del marqués de Santillana o sea es una familia que va entroncando con todos los linajes importantes de España y este es el escudo de los Mendoza era hermana del que será conde de Coruña que será este será virrey de Nueva España y eran descendientes del marqués de Santillana el escritor que hizo las coplas este es el escudo que está en el cardeón de los condes en la casa natal del marqués de Santillana esta es una de las coplas suyas este es el panteón de la iglesia de los cristos de los doctrinos de la familia Arteaga Cabrero y Leiva aquí ya vemos una pieza del escudo vemos que hay el escudo de los Arteaga que es la banda engolada con los dos dragones y los dos calderos de la casa del Hara aparte de en medio el escudo de los Mendoza los sempiternos Mendoza Catalina como ya digo era sobrina del cardenal Mendoza el poderoso cardenal Mendoza que le dio una grandote a ella cardenal Mendoza hay que recordar que casó a los reyes católicos fue el padrín este está su escudo en la catedral de Toledo creo fue el padrín bautizó al infante Juan al hijo de los reyes católicos que murió joven y bueno aquí en el palacio del infantado curiosamente del infantado que claro de los Mendoza actualmente está en manos de los de una rama de los Arteaga de los Arteaga Lazcano en la escritora albudena de Arteaga que es la 20ª duquesa del infantado escritora y buena amiga nuestra este es el ese público del cardenal Mendoza en la catedral de Toledo y por parte materna tenía otro personaje importante que era el cardenal Cisneros era sobrina del cardenal Jiménez Cisneros que fue regente fue el que hizo la Universidad de Alcalá autor de la Biblia poliglota complutense que su se suficie la firma y su sepulcro en la capilla que está en la Universidad de Alcalá se ve que estaba muy deteriorada porque los estudiantes para tener suerte se ve que le erosionaban el sepulcro el matrimonio entre Catalina y Fernando de Arteaga tendrán tres hijos Fernando, Jerónima y Leonor de Arteaga y Cabrero sus respectivos matrimonios también obviamente se pactan en la torre Arteaga y y y y tuvieron bueno Fernando de Arteaga y Cabrero y Catalina de Mendoza tuvieron tres hijas que fueron Leonor, Catalina y Juan Leonor la primogénita contará matrimonio con la torre Arteaga también con Pedro de Leiva y Mendoza que fue este es un pleito de Pedro de Leiva he conseguido documentarlo y era gobernador de Milán fue el capitán general de las galeras de Sicilia y gobernador de Milán curiosamente este es el castillo Esforza que es el donde vivía el gobernador de Milán también se conserva en la biblioteca tribusiana un había un uno de la familia que era Gonzalo de Paternó y Aragón que fue poeta petrarquiano y se guardan sus escritos aquí en la biblioteca tribusiana del castillo Esforza esto es la como era capitán de las galeras de Sicilia bueno estas son las imágenes de de la época Leonor Leonor se casa con su primo Pedro de Leiva y Mendoza y la tendrá tres hijos Juan Catalina y Sancho de Leiva y de Arteaga la heredera será Catalina de Leiva la cual se casará con Gonzalo de la Cerda Gonzalo de la Cerda que era hijo era marqués de ladrada y era hijo de los quintos duques de Medinaceli serán padres de Juan Francisco Pedro Leonor y Sancho de la Cerda y Leiva Juan Francisco Jacinto de la Cerda y de Leiva será mi rey de Nueva España este señor que está aquí con esta cara tan poco agraciada pero este se casó con su prima lo raro que con tanta consanguinidad no salían bastante espabilados pero la verdad es que los matrimonios entre primos eran como una constante en la familia como ya digo era virrey de Nueva España Juan Francisco de la Cerda que le ponen de la Cerda y vemos en el escudo queda cortado aquí en esta zona el escudo de los Arteaga que es la banda de oro con los con los dos dragones el escudo de los Medinaceli que eran las tres lices de Francia porque eran los Medinaceli descendían del rey del San Luis vamos de Luis IX y también descendían de los reyes de Castilla por lo tanto en el escudo tenían el emblema de Castilla y León de estos hijos que he comentado Úrsula este San Luis la firma de Juan Francisco de la Cerda un poco el patrimonio que tenían los Medinaceli el palacio ducal en Soria este es el escudo de los Medinaceli la colegiarta de Santa María en Soria el palacio ducal de Cocoyudo en Guadalajara un patrimonio inmenso este es el sepulcro de Afonso de la Cerda tenían el pazo de Oca muy bonito en Pontevedra estas son imágenes del pazo de Oca la capilla tenía la casa de Pilatos en Sevilla que rivalizaba con la con la con el palacio de las dueñas de los Alba que al final eran la misma familia pero bueno este es el espatio del palacio de la casa de Pilatos la cúpula el jardín también tenían en el castillo de San Marcos en el puerto de Santa María este era el palacio Medinaceli en la carrera de San Jerónimo ahora vemos que aún se estaban construyendo los Jerónimos el monasterio los Jerónimos en la parte del fondo el Cristo de Medinaceli Jesús de Medinaceli que son muy devotos los madrileños el escudo de Medinaceli el escudo de la casa educal bueno la hija Catalina Porto Carrero de la Cerda se casará con otro primo con Antonio Fernando de Córdoba y de Figueroa también de la casa de Medinaceli su hija Francisca Porto Carrero de la Cerda o sea su hermana Francisca Porto Carrero de la Cerda lo hará con Lorenzo de Cárdenas que era marqués de la Puebla de Maestre que era hijo de la Condesa de Chinchón y la otra hermana Teresa será religiosa Clarisa del Convento de San Francisco con lo cual aquí tenemos más entronques con casas importantes como estando en castillos pues pongo el castillo de Chinchón también vinculado a la familia que está cerca de Nueva Madrid este es el escudo del castillo la Condesa de Chinchón fue virreina del Perú fue la que descubrió casualmente la Quina o sea se le dio el nombre a ella como en la época que fue virreina pasó el condado de Chinchón pasó a los esforzos italianos y luego de los esforzos pasó a los Bourbonas en la persona del infante Luis de Bourbon Luis I que se casó con Teresa Vallabriga tenían el palacio de don Luis en Boadilla del Monte que recientemente se filmó una serie la cocinera de Castamar creo que su hija Luisa de Bourbon en Vallabriga y Teresa de Bourbon en Vallabriga se la condesa de Chinchón que se casaba con Manuel de Godoy con el válido Godoy el príncipe de la paz la hija Luisa de Godoy y Borbon será la condesa de Chinchón bien entonces siguiendo la la secuencia genealógica que ya digo es ininterrumpida y no hay no hay no hay baches son padres a hijos o hijas y pasa María Dominga Fernández de Córdoba y Porto Carrero que se casará con Cristóbal Cristóbal Osorio Cristóbal Porto Carrero con su primo Cristóbal Porto Carrero y Fernández de Córdoba que era el sexto conde de Montijo no perdón se casa con Cristóbal Porto Carrero Osorio Villalpando por los Villalpando también descendía de los Cabrero de Paternoy y son padres de Cristóbal Porto Carrero y Fernández de Córdoba que se casará con María Josefa López de Zúñiga y Tellez Girón de la casa ducal de Osuna ella es Cristóbal será el sexto conde de Montijo aquí ya vemos ya un poco ya relación con la con la casa de Montijo esto es el palacio del castillo de Peñafiel el escudo de los Osuna con estas tres tres puntas el palacio de Peñafiel el castillo de Peñafiel la colegia de Osuna en Sevilla este es el sepulcro de los duques de Osuna que es muy bonito está en el panteón en la colegiata entonces hay un retablo retablos en Francisco de Asís atribuido a Juan Martínez Montañés luego hay relieves el relieve San Jerónimo el patio es un edificio muy bonito hay un guado de Rivera el calvario de José de Rivera el palacio tiene el palacio de duque de Osuna en Madrid el capricho la colia la alameda de Osuna o sea Osuna era una familia con un potencial económico muy grande ¿no? de estas las de estos de estos hermanos los que tendrán sean los sean padres de Francisca Portocarrero P. de Zúñiga que se casaron con Felipe Antonio de Palafox y de Croa que era hijo del marqués de Ariza y de la princesa de Croa Francisca era la séptima condesa de Montijo su hermana María Tomasa Palafox y Portocarrero no perdón María Tomasa era hija o sea tendrán siete hijos entre ellos estaba la pareja anterior citada María Tomasa de Palafox y Portocarrero que se era la duquesa de Medina Sidonia que era una mujer artista pintora que le gustaba la música y y Cipriano de Palafox y Portocarrero que se era el que se casara con Manuela Quirpatic de Grevigné con Manuela que era de origen la familia de origen irlandés que era importadores de vinos establecidos en Málaga Cipriano bueno entonces vamos siguiendo a ver el que tenemos el retrato de Francisca Portocarrero la séptima condesa de Montijo ya con hábito de monja ya en su mayor y que se había casado con Antonio de Palafox y de Croix está pintado está pintado este retrato por Bahío junto con el de su hermana Rafaela los pintó Bahío a Cristóbal y Rafaela estos eran Palafox eran primos de José de Palafox que era el héroe de las de los sitios de Zaragoza el hermano de José de Palafox Luis se casará con con Gabriela de Palafox y Portocarrero con con la esta era la marquesa de la Zarago con otra prima al final había una ya digo había una endogamia tremenda los los Montijo tenían este es el escudor de los de los de Montijo de los Portocarrero en una familia muy antigua que tenían sus predios en estas Tomás de Palafox la duquesa de Medina Sidonia que he hablado ya antes que aficionada a la música pero pintora o sea hay un cuadro que le hizo Goya pintando a su marido al duque de Medina Sidonia es Tomás de Palafox de Portocarrero como ya he dicho los Portocarrero tenían sus predios más importantes en Moguer en Huelva eran los patronos del monasterio de Santa Clara que es un monasterio muy bonito que está en Moguer es una zona tiene varios atrios el claustrillo en Mubejar tiene un retablo el altar mayor muy bonito el ábside paso rápido para no entretener la cocina la zona más bonita es donde están enterrados los primeros señores el panteón de los señores de Moguer los portocarreros más viejos aquí está el sepulcro de Juan Portocarrero que fue el noveno señor de Moguer y en otro lado está el sepulcro de Pedro Portocarrero que fue llamado el sordo y su esposo aquí estas imágenes de el coro es muy bonito que está policromado todo se recuerda vagamente al de la catedral de Barcelona con los escudos de las familias que poseían el sitial este es el refectorio bueno hay un monumento a Colón como salió de Palos de Moguer la expedición de Colón pues este es el escudo el abro genealógico vinculado con todos los Ponce de León los López de Ayala los los Fernández de Córdoba todas las familias importantes están representadas esto está en la lápida funerario del monasterio es la lápida de Beatriz Portocarrero y bueno como ya he dicho en las generaciones ya más siguientes Cipriano de Palafox y Portocarrero que este al contrario que sus primos que eran defensores de 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 Zaragoza del sitio de Zaragoza contra los franceses Cipriano era francesado y luchó en la batalla de Salamanca en la que perdió un ojo por esto iba con un parche y era partidario de los franceses y este fue el que se casó con Manuel Kirpatrick de Grevinier y tuvo a tres hijos un hijo que murió joven de pequeño a Paca Francisca de Palafox y Kirpatrick que habitualmente llamaban Paca 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 Alba porque se casó con el Duque de Alba y Eugenia la hermana más pequeña de Eugenia de Palafox y Kirpatrick que se casará con Napoleón III será emperatriz de Francia y la que será la madre de Napoleón Eugenio Luis que bueno veremos su historia es Cipriano con el parche que perdió el ojo en la batalla de Salamanca esta es María Manuela Kirpatrick de origen irlandés de sus padres pero era malagueña y la vemos con sus hijas Eugenia y Paca Paca y Eugenia esta es Paca pintada por Zuloaga por Madrazo perdón y Eugenia que está pintada por Winterhalter que era el pintor de la familia imperial de Francia aquí vemos a Paca ya de mayor no murió joven murió con 35 años o sea que no la gente envejecía parecían mayores de lo de lo habitual pero murió joven tuvo tres hijos se casó con Jacob y James Stuart Ventimiglia con el 15º duque de Alba y tuvo tres hijos tuvo a Carlos y James Stuart Porto Carrero que será el 16º duque de Alba y este se casó con 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 Rosario Falcó sí con Rosario Falcó Rosario Falcó y tuvo tres hijos Carlos Asunción y María Luisa Carlos era el duque de Alba a ver si lo tengo ahí nos hemos saltado una generación este exacto tendrá a Carlos que será el duque de Alba a Asunción que será duquesa de Tamames y tendrá a María Luisa que será duquesa de Medina Celi Carlos se casó con Rosario Falcó y tendrán tendrán a al que llamaban Chimialba que era Jacobo Jacob y James Stuart y Falcó que será el 17º duque de Alba este que se casará con Rosario de Silva y aquí lo tenemos con otro retrato el escudo de Alba un retrato que lo hizo Vicente Santos aquí está con Rosario de Silva y aquí lo tenemos con su sucesora Cayetana su sucesora Cayetana y su marido Luis Martínez de Irujo estos ya son en época contemporánea Jacobo del duque de Alba tenía dos hermanos más como ya he dicho Asunción y María Luisa y tenía bueno tíos tíos Jacobo Asunción y María Luisa que era la duquesa de Tamames y la duquesa de Medina Celi y como hermanos tendrá a Eugenia que será la duquesa de Santoña y a Hernando que será duque de Peñaranda heredará uno de los títulos de Cipriano Palafox que era jugador de polo a ver si creo que tengo alguna foto bueno Paca Alba murió joven con 35 años y está enterrada aquí en el monocerio de la Inmaculada Concepción de Loeches es el panteón de la Casa de Alba este es el túmulo funerario de Paca de Paca de Paca duquesa de Alba este es Hernando duque de Peñaranda Hernando F. James Stewart que era jugador de polo que lo vemos con Lord Wimbor en Nueva York antes de jugar un partido de polo esta es Asunción F. James Stewart y Porto Carrero la otra hermana de Carlos la generación anterior que será duquesa de Tamames se casará con José Messier del Barco el corto duque de Tamames que estos dos eran los bisabuelos se tienen en la torre de Tamames ya como cosa arquitectónica en Salamanca y serán los bisabuelos de Tese de Baviera curiosamente o sea esta rama heredará la Villa Teba o sea en Juan de Montijo en Camp Martín en Monte Carlo tuvo tres palacios la Villa Cirnos el Palacio de Teba y lo lega al morir su hijo lo legará a sus sobrinos y estos los 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 heredarán Villa Teba y es donde invitarán a a un joven príncipe Juan Carlos cuando claro estaban excedidos en Estoril no tenían sitio de veraneo y tenían mucha amistad con los Baviera con sus tíos y los invitaban mucho a Villa Teba aquí está la la condeja de Barcelona con sus dos hijos el que murió en desgraciado de Occidente y aquí está el conde de Barcelona con sus dos hijos con Juan Carlos y Alfonso bien siguiendo con Eugenia de Montijo la rama ya que sería la que heredó la torre de Arteaga fue Eugenia de Montijo se casó con Napoleón III Napoleón III era hijo de Luis I Bonaparte el rey de Holanda que era hermano de Napoleón el emperador y era hijo de Hortense de Bojarné Hortense de Bojarné era hija de Josefina de la primera mujer de Napoleón que tenía dos hijos Eugenio y Hortense de su primer matrimonio con Alejandro Bojarné Napoleón III era nieto de Josefina de su hija Hortense desde el punto de vista arquitectónico se preocupó de algunos castillos como el castillo de Belmonte Eugenio de Montijo restauró el castillo de Belmonte la verdad es que lo hizo quizá de una manera un poco fantasioso según algunos expertos pero lo dejó muy bien reformado una lástima con esta se formó alguna película allí el interior con sala de armaduras el atrio es una foto hacia 1856 este es un recerto que conservamos en casa en un viejo álbum familiar y aquí la vemos en el castillo de Compién claro, está todo mata, mata la foto está con su hijo recién nacido está Eugenio de Montijo con su hijo al enterarse de los vizcaínos que Eugenio de Montijo tiene un hijo Luis Eugenio Napoleón el hijo de Napoleón III y Eugenio de Montijo lo nombran vizcaíno originario y entonces envían a Francia a unos guerniqueses que son Antonio López de la Calle y José Salvador de Lequeriga el 13 de septiembre se reúnen los comisionados en Villa Eugenia que era la villa que tenían Villa Ritz de veraneo Napoleón III y Eugenio de Montijo y hacen un banquete de gala bueno, aquí invitaban a la reina Victoria invitaban a Sisi a Andrés Díaz de Austria invitaban a todo el mundo y en Bayón hacen un banquete de gala y donde Napoleón III despliega el el plano de Vizcaya y se sorprende que se se podría haber ido teóricamente desde París por mar desde el Sena hasta al estuario donde está la torre Arteaga y piden un ejemplar los emprendedores de los fueros de Vizcaya se interesan más por por esto porque claro heredan la torre Arteaga hacen una encargan a la fábrica nacional de sebre tres jarrones de porcelana con los rostros de la familia imperial como regalo a la diputación de Vizcaya y regalan una gran lámpara de bronce sobre dorado con más de 70 luces también para la diputación en gratitud al nombramiento de Vizcayno originario los emperadores de Francia encargan la restauración de la casa torre Arteaga al arquitecto de los sitios imperiales Luis Augusto Couvrechet que lo hace el estilo neogótico de Violet Leduc de la época y hace un palacio medieval de cinco plantas una torre de homenaje de 30 metros de altura hecha con sillería de mármol guis y rojo hacen unos hacen dos arcos ojivales altísimos con ocho ventanas en cada fachada le hacen un saliente almenado con terrenos abiertos Luis Almorir Couvrechet las obras las continúa Gabriel Augusto Ancelet también arquitecto de la casa imperial hizo algunas pequeñas modificaciones y entonces acaba de ser un edificio con un sótano que albergaba la bodega cuatro plantas unidas por una escala eléctrica o de caracol en la planta baja estaba la cocina en la primera planta el vestíbulo con dos salones separados por cortinones de terciopelo azul con unas monumentales chimeneas góticas de mármol guis y roble en la segunda planta contenían los dos dormitorios con camas y armarios de caoba además de un monumental espejo que se ha conservado veremos posteriormente había un oratorio oratorio con dos vidrieras de colores y la tercera y cuarta planta albergaba los dormitorios de la servidumbre en la fachada principal estaba la el escudo de los de los arteaga con con los los la banda de oro engolada por dos dragones en en gules y las dos calderos de la casa de la casa del arco con la que tenían parentesco el jardín fue diseñado por neumann el jardín de la casa imperial francesa y todo parecía estaba dispuesto para que el para que el príncipe pues tomara posesión de la casa ¿no? lo que pasa que este es el eugenio este es el eugenio neopelo eugenio luís el hijo este es este retrato como era muy amiga eugenia de victoria de inglaterra la reina victoria se lo había regalado para el placer de aquí habían hecho construir una abadía cerca de winchester los emperadores de francia querían ser enterrados en 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 inglaterra y fue un modo de una abadía panteón ¿no? para ellos se construyó un poco más tarde ya cuando en el exilio ¿no? cuando fueron exiliados no quisieron ser enterrados en francia y los hicieron un panteón una abadía panteón está cerca de winchester en en la abadía de saint michael en farnborough napoleón tercero muere en 1873 y la reina victoria de inglaterra regala 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 los tres túmulos para 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 el matrimonio y para y para el hijo que aún no aún estaba en estaba vivo porque en napoleón eugenio luis tiene la peregrina idea de enrolarse en la carrera de los celús con lo cual en una emboscada lo lo acribillan lo acribillan y muere muere en en sudáfrica fue lanceado por varias lanzas aquí está la zona donde murió anzululandia fueron le hicieron un homenaje como de emperador en 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 durban y aquí está enterrado en otra capilla en la esta esta en la 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 se conserva la lo último que cuando murió no sus casacas una de las lanzas que lo mataron objetos que conservaron de el último de los últimos momentos del príncipe en sandhorst en la academia militar le hicieron una estatua Eugenia de Montijo y a viuda pues está como desencantada pasa los veranos entre entre viarritz perdón entre viarritz el camp martén monte carlo donde tiene tres villas una una la la vendió pero bueno también hablaremos de ella en Villacirnos es la que habita más está delante del mar y allí pues invita personajes políticos invita a Sisi al emperador Francisco José aquí la vemos invita también a la reina Victoria de Inglaterra ya más en esta época ya no está más más entrada en carnes y aquí la vemos bajando la escalinata de Villacirnos también alterna con 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 viarritz con estos posteriormente ahora es el hotel de Ipalé esto era la casa de veraneo de viarritz de 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 Eugenia de Montijo la Villa Teva era era como un anexo era era independiente pero también era de Eugenia de Montijo no he conseguido ninguna foto porque hay mucha vegetación y tapa completamente la fachada o sea tiene un estilo parecido con unas un porche con arcadas y tal también conservaba también tuvo un palacio se llama Palacio Palacio del Mare que curiosamente fue durante muchos años propiedad de nuestro tío el financiero José Emilio Ferrer que era tenía su madre de origen cubano era nieta de los nietos de la madre de los condes de San Luis de Santa Inés y tuvo este palacio durante mucho tiempo que es también un palacio muy bonito delante de la costa estaba en la casa conservados una foto de la sala de música aquí venimos al tío José Emilio apoyado en la baranda que daba al mar y él había sido propietario del autódromo de Sitges de San Pedro de Rivas de Terramar y su padre había sido esta es una vista del autódromo en épocas de en las épocas gloriosas del autódromo que hacían incluso carreras con aviones con su padre fue el primer presidente del Vichy Catalán era copropietario del Vichy Catalán a mi suegra en la puerta del Palacio de Maris con mi perro aquí con su hermana Titín que estaba vinculada con Castillos y fue la bibliotecaria de los amigos de los jardines nuestra tía no perdón estoy viendo para atrás aquí lo vemos con el tío José Emilio y bien bueno habían dos fotos porque este palacio ha sido restaurado muy bonito pero pasa que no al ser en otro formato se me han saltado bien Eugenio de Montijo pues ya está muy mayor pasa temporadas en el Palacio de las Dueñas de Sevilla de los sobrinos de los hijos de su hermana Paca y en 1920 es operada por el doctor Barraquer de Cataratas la operación es exitosa pero el 10 de julio de este mismo año fallece fallece en el Palacio de Liria porque ya tenía previsto viajar a Londres pero no le da tiempo muere en el Palacio de Liria de Madrid de su hermana Paca y es en vistas del interior del Palacio de Liria ahora se puede visitar es visitable ya las familias para tener recursos económicos pues ya se lo alquilan todo aquí es el túmulo funerario en la abadía de San Michael donde está enterrada Eugenia de Montijo en el altar Mayor ya digo los tres túmulos de granito granate fueron regalos de la reina Victoria de Inglaterra entonces bueno claro ella muere sin descendencia y lega sus bienes a a sus a sus sobrinos Alba les cede Villacirnos a los Teba les cede a los perdón a los Tamames a los Baviera les cede Villateva y otras propiedades el ascete a su sobrino Víctor Napoleón Víctor Napoleón que es el sobrino era hijo de Jerónimo era nieto de Jerónimo Bonaparte el rey de Huesfalia que está en su su enterramiento en los inválidos de París y que estaba casado con Clementina de Bélgica Clementina de Bélgica era hija del rey Leopoldo II y de la y de su mujer de los reyes de Bélgica vamos y son los únicos herederos los los Alba los Tamames y poca cosa más los de las escasas propiedades que le quedaron porque supongo que al al perder el trono de Francia pues muchos bienes pues les fueron embargados con lo cual la la torre Arteaga que había sido que habían puesto había sido como como un centro carlista lo habían lo habían lo habían utilizado como en las guerras carlistas también había pasado un poco época un poco de penuria y al final el el hotel este la casa de Alba lo lo transformó en 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 un hotel es un un relax actualmente es un relax y hicieron una piscina en la en uno de los torreones es un es un hotel muy bonito la verdad es que no tiene muchas habitaciones pero está muy bien muy bien restaurado las habitaciones un poco subgéneres un poco arcos ojivales hay escaleras de hierro para tener acceso a los a las torres este este espejo seguramente era el que tenía originalmente el Eugenia de Montijo en su en sus aposentos hay como tipo bañeras tipo y tipo tipo piscina ha hecho una restauración muy 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 moderna pues bien esto es lo todo lo que os quería contar si tenéis alguna pregunta alguna duda pues encantado de poder contestar hago una cara un poco fantasmagórica aquí pero bueno espero que no os haya aburrido y y si tenéis alguna pregunta alguna consulta que hacer pues encantado de de poder contestaros muchas gracias Miguel yo creo que Elena tome la palabra y organice un poco porque si no nos vamos a volver locos entre la sala y de aquí yo creo de todas formas primero un fuerte aplauso comprendo que ha sido una conferencia experimental de hacerla presencial y por zoom pero bueno a ver si mejoramos el sistema vamos mejorando la por supuesto poco a poco iremos mejorando y viendo en cada sitio pues como mejorarlo si encima la instalación eléctrica aquí es un poco parcial y es un poco pero bueno lo importante es la experiencia y lo bien que ha quedado lo bien que ha salido la conferencia muy interesante verdad que no os haya aburrido por lo menos si no os ha gustado que no os haya aburrido al revés lo único es que es un poco complicado ahora pues bien si si alguien quiere hacer alguna pregunta pues hola Eva ahora te veo de la sala si quieren hacer preguntas queréis hacer alguna pregunta está cerca de la cerca de Guernica está en una zona de marismas el estuario de Urda y Vay que está sí 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 precisamente a Napoleón III le llamó la atención y dice caray podía haber ido en un barco desde París hasta la torre Arteaga casi prácticamente podía poder ir en barco desde París sí gracias ah vale saludamos estamos haciendo los experimentos experimentos virtuales qué bueno hola a todos hola a todos claro os vemos eso es lo importante qué bueno te veo un poco oscuro ¿miguel? sí hola antes que nada felicidades por la nada felicidades por la gran 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 un poquito tarde pero vamos ya sabes que en cuanto me conectaba porque porque prometía muchísimo y no me ha decepcionado vamos al contrario he intentado no hacerla aburrida a pesar de lo denso de tantas generaciones pues hacerlo un poco más distraída con más fotos hola Alicia ¿qué tal? hola hola Alicia hola Alicia nos ha gustado mucho ¿ah sí? ¿la habéis oído toda? ¿no se ha dormido Alicia? no lo que está cenando bueno si algún día si algún día tiene insomnio se la pones para que se duerma mira Alicia saluda saluda Alicia saluda está con las duracelias un poco gastadas ya bueno presidente qué maravilla presidente ¿qué tal? ¿qué tal? darte la enhorabuena por haber ampliado la familia gracias gracias poco a poco vamos aumentando creo que es una maravilla tener un nuevo nieto nueva nieta y darte la enhorabuena antes que nada es una buenísima noticia te ve en la cara y nada y volvete a darte la enhorabuena por la conferencia muchas gracias muchas gracias además mi enhorabuena también el de la asociación y desde aquí desde Madrid la enhorabuena también por ese nieto y nieta ¿no? me dijiste ¿perdón? nieto nieto ahora nieto nieta es la que ves aquí en la en la tercera en la tercera línea qué bueno ha sido maravilloso además poderla ver también a ella a tu nieta sí no mira me mira casi con cara extraña porque claro me veo así con esta luz así el fantasma de castillo exacto bueno pues pues nada yo de verdad darte la enhorabuena y sobre todo también a por este arranque maravilloso que vamos a tener de este otoño y este final de año 2021 que vamos a retomar la normalidad y además nos va a hacer lo atractivo con conferencias salidas todo lo que podamos el 23 de octubre volvemos a hacer el running en castell en Nampurdán o sea que estáis todos invitados que es una jornada muy simpática ¿Queréis hacer ejercicio? algún día algún día dije no es muy kilométrico no son 6 kilómetros tampoco no es no es una maratón perdona perdona Miguel ¿a qué otra es la paella? eso después de entrar a las copas esto ya no sé depende de intendencia esto a Elena a Buca están dispuestos a servirlos como cada año pues los que es que los que no corremos básicamente es eso paella socializar pues entonces si coméis la paella tendréis que correr después los que no corréis antes tendréis que correr después a mí es siguiente ya ya otro día otro día puede ser tóxica la paella si no sin ejercicio otro día otro día corremos tranquilo otro día bonjour madame como se va bueno 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 desde aquí Marcel Pons ha dejado un mensaje muy interesante todo un repaso de la historia de España a través de varias familias y teniendo como protagonista la torre de Arteaga muchas gracias y por otro lado Tomás V. Alonso Santos igual muchas gracias me conecté hola encantado lo he escuchado ha sido súper interesante muchas gracias Tomás es socio de 15 años pero se nos trasladó a Galicia y lo seguimos manteniendo como socio pero lo que pasa que me conecté tarde perdonadme me conecté tarde ya se te ha quedado la gente no te preocupes un poco como luego se ponen en el archivo ya se pueden visualizar la que quieras de las anteriores se pueden visualizar retrospectivamente pues ahora aquí nosotros vamos a brindar con una copa de cava que nos ha traído siento que no podemos brindar con todos pero bueno os tendremos presentes muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias que vaya bien el cava y os dejamos disfrutando hasta luego hasta luego